Imagínate que vas tu camino al trabajo o a la escuela y te sale un jabalí. Hola, bienvenidos a otro segmento aquí en ¿Qué pasa Japón? Pues esto fue lo que le sucedió a esta persona de 49 años de edad. Un salaryman iba rumbo a su trabajo por la mañana. Esto es en Fukuoka y hay un video de cómo se ve un animal por detrás y va esta persona caminando en la calle. Sale el jabalí y se lo advienta y luego se regresa y le empieza a pegar. Hay coches que van pasando, trataban de tocar el claxon para asustar el jabalí que se fuera a otra parte y dejar al pobre señor. Lo adentó fuerte, en el video se puede ver cómo llega el jabalí y con la velocidad que lleva, ¡pum! lo advienta. ¿Quién se imagina encontrarse un jabalí? Pues es cerca de las montañas y se piensa que este jabalí bajó de las montañas. Yo nunca me imaginaría ver un jabalí. Y yo cuando escucho de jabalís, pues me imagino más bien como en África. Al señor lo llevaron al hospital, afortunadamente está bien, pero sí le tuvieron que hacer algunas puntadas porque el jabalí lo mordió. Siguiente nota. La película de Pikachu. Ya salió el tráiler de la película, no sé si lo han visto. Y la persona o el actor que está haciendo la voz de Pikachu es... Ryan Reynolds. ¡Ryan Reynolds! No me salió bien la primera. Que es el actor de la película Deadpool. A mí me encanta esa película y me gusta el actor. Me refiero a... me cae muy bien el actor. Ryan Re... Ryan Re... Ryan Re... No me sale la R. Ryan Re... Reiner. Dear Ryan Re... Say it like English. If you say it like Spanish, maybe you could say it. Ryan Reynolds. Ryan... Ryan... Ryan Reynolds. Yeah. Ryan Reynolds. You know who he is, right? I'm sure if I see his face, I know. Ok, de regreso al video. Pues él es el actor de la voz de Pikachu. Y estaba viendo los comentarios de la gente porque hicieron el Pikachu así animado. Algunos lo compararon como Ted, la película de Ted, del osito. Y parece que a mucha gente no le gustó cómo se ve Pikachu. Al parecer se ve muy real. Y con la voz de Ryan Reynolds. Creo que ya me salió. Pues se les hace raro. Yo también se me hizo muy raro ver a Pikachu con la voz de él. Bueno, tiene carisma el tipo y es muy cómico. Y creo que la razón por la que esta película sería un poco más cómica sería por él. Pero habrá que ver la película en sí y ver qué tal va a estar. Pero creo que muchos verán la película porque es Pikachu. Pikachu es una franquicia muy muy grande en todo el mundo. A lo mejor notaron el cambio en tiempo. Y si no lo notaron está bien. Pero estaba haciendo otro video para los que son miembros del canal. Ahorita en el canal de tecnología tengo la función de que aquellos que quieren ser miembros pueden participar. Y están recibiendo como videos exclusivos para los que son miembros como detrás de las cámaras, notificaciones, etc. Y estoy poniendo los nombres de los que son los miembros aquí en el buro. Pero es para aquellos que están interesados en tecnología. Porque muchos de los videos que estaré subiendo detrás de las cámaras. Se trata sobre esa temática. Estoy pensando hacer lo mismo para este canal. Pero desafortunadamente no puedo activarlo para este canal. Lo voy a activar posiblemente en Japanistic. O a lo mejor haga yo un Patreon. Pero eso será ya después. Ya les avisaré yo después aquí en este canal y en Japanistic. Si quieres ayudar a los canales y te gusta Japón. Te sugiero que te esperes cuando yo tenga esto para todo Japanistic. Y en Japanistic porque en Japanistic es más que nada para gente que está interesada en lo que es tecnología, coches, video, fotografía. Que quiero hacer más sobre eso. Pero aún así, si tú quieres ayudar, estás invitado. Siguiente nota y eso se trata del grupo coreano BTS. Este grupo coreano es grandísimo. Y la música coreana aquí en Japón es popular. Los dramas coreanos son populares. Hay una gran audiencia sobre la cultura K-Pop aquí en Japón. Y BTS es uno de los grupos. Es gigante este grupo. A veces cuando ves las imágenes del BTS en algunas pantallas aquí en Tokio. Las chicas, las mujeres se paran. Y estás hablando de que son mujeres de todas las edades. Se paran a estar tomándole fotos cada vez que los ven en las pantallas gigantes. Tenían ellos planeado venir a este programa de televisión muy famoso aquí en Japón. Que se llama Music Station, que son los viernes. Este programa es uno de mis favoritos. Es así como un siempre en domingo. ¿Todavía sigue siempre en domingo? O era como el siempre en domingo donde invitan a... Tienen los artistas ahorita más calientes aquí de Japón. Y los entrevistan. Platican con ellos. Tienen también artistas de otros países internacionales. Es uno de mis programas favoritos. A mí me encanta ver Music Station. Cada vez que lo veo yo los viernes me siento así como que... Ah, se terminó. Ya viene el fin de semana. Me puedo relajar. Los tenían invitados a ellos para presentarse el viernes que pasó. Resulta que los cancelaron. Porque se encontró que uno de los miembros vistió una camisa con propaganda nacionalista. De Corea y lo que decía... Bueno, tenía una imagen de la bomba atómica. Y eso es algo que a mucha gente aquí en Japón no le gustó. Sobre todo a la gente que vive en el área de Hiroshima y Nagasaki. Que fueron afectados por esto. El programa de televisión trató de ponerse en contacto. Bueno, se pusieron en contacto con la agencia para escuchar una explicación. Al final realmente no se sabe de qué hablaron. Lo único que supimos es que la televisora anunció que no iban a presentar a BTS. Y al parecer BTS no estará presente en los programas de televisión aquí en Japón por buen tiempo. Es algo sensitivo. Y lo que menos quieren hacer los programas de televisión o televisoras o radio. Es de que la gente se enoje al presentar a BTS. Cuando se conoce que uno de los miembros vistió esta camiseta. Los comentarios que yo escuché es de que si quieres tú apoyar a tu país. Mostrar el patriotismo. Pues puedes hacerlo de otra forma. No mostrando este tipo de imágenes que afectan a gente que tiene recuerdos. O que sufrió muchísimo por esto de la bomba atómica. Y otros comentarios de gente diciendo. Bueno, pues él está en la libertad de expresar su sentimiento, su patriotismo. No sé ustedes qué opinan de esto. Es un tema algo delicado. Las generaciones de aquel entonces pensaban muy diferente. Y aquellas personas que estaban sobre el comando de Japón. Que hicieron todas esas atrocidades. Pues es gente que ya murió. Y el Japón de ahorita es muy diferente. Pero entiendo que hay sentimiento que todavía tiene de lo que sucedió en aquel entonces. Sokiroki. Pues eso es todo por esta ocasión. Gracias por haberme acompañado. Espero que tengan un buen fin de semana. Cuídense. Y nos vemos en el próximo. Bye. Bye. ¿Quién es quién es? Su nombre es Ryan Rodney Reynolds. Oh, hasta. Triple R. Wow. Triple M. Ryan Rodney Reynolds. Eso de R. Try. Ok, ustedes traten. Ustedes traten a ver si lo pueden decir. Sokiroki. Siguiente nota. Tiene que ver si lo pueden decir. 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 ¡Gracias!